Muchos han especulado que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto llegó a su fin. Pero los rumores son rumores, ya sabemos que siempre dicen muchas cosas, aquí estoy. Este rumor cada vez ha sido más fuerte. Irina da sus últimos detalles de la relación. Yo ahorita me voy a catar, entonces la verdad es que no hemos podido compartir mucho. Finalmente lo que tanto se había esperado durante las últimas semanas en el mundo del espectáculo llegó. Y es que justamente Irina Baeva decidió hablar del momento que vive actualmente en su relación con Gabriel Soto. Todo esto luego de los recientes rumores que han surgido sobre una posible separación entre ellos. Recordemos que la actriz y el actor Gabriel Soto se han visto recientemente distanciados y obviamente las especulaciones han ido surgiendo al respecto. Incluso se habló de una posible infidelidad por parte de esta reconocida actriz. Pues justamente gracias a los extenuantes viajes que ella ha realizado recientemente, entre los cuales figura el viaje que hizo a su país natal y también a la ciudad de Nueva York, donde justamente estuvo estudiando actuación, así como también su reciente travesía a Qatar, más la complicada agenda de trabajo de Gabriel Soto por la telenovela Mi Camino es a Marte, todo esto avivó los rumores de su rompimiento. Pero al final del día y de una vez por todas, vimos cómo Irina Baeva estuvo dando la cara y revelando lo que todos estábamos esperando. ¿Será entonces que finalmente no habrá boda entre ambos famosos o sin duda alguna ellos piensan mantener esta relación, pese a lo que digan? Feli, nosotros la verdad es que siempre, nosotros siempre se los decimos a ustedes nada más que no sé por qué la gente no nos cree. Recientemente Irina Baeva estuvo siendo interceptada por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todo esto previo al viaje que ella estuvo realizando a Qatar. Y allí entonces la actriz estuvo aprovechando la ocasión para aclarar de una vez por todas cómo se encuentra su corazón actualmente, sobre todo luego de toda esta serie de rumores que han estado surgiendo sobre una posible separación de Gabriel Soto. Es que sí, efectivamente, Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto, yo ahorita… Además, la actriz también decidió aclarar los rumores de este supuesto romance que ella tendría con el actor y productor Britt George. Como justamente en días pasados también te estuvimos comentando en videos anteriores. Y según entonces Irina estuvo contando, ellos simplemente coincidieron en un curso de actuación. Y fueron entonces sus profesores los que se encargaron de tomar las fotografías que se han hecho tendencia. Pero ella estuvo asegurando que entre ella y este productor de Hollywood no existe ningún vínculo sentimental. Incluso también recordemos que pese a la distancia, algunos medios de comunicación afirman que durante el tiempo que Irina se mantuvo en los Estados Unidos durante su curso de actuación, ella mantuvo una relación cercana con Gabriel Soto. Pero simplemente ésta se daba a través de mensajes y videollamadas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.